Los alumnos de diferentes semestres de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana ofrecieron en la Sala Dagoberto Guillaumín del Teatro del Estado una serie de coreografías. El objetivo es mantener un ritmo constante de presentaciones a lo largo del semestre. Al presentarse ante el público, los alumnos se fortalecen como artistas escénicos y adquieren mayor seguridad al tener oportunidad de ejercitar los conocimientos adquiridos, por lo que en breve se publicará una cartelera en todos los medios electrónicos e impresos, donde los futuros bailarines pondrán a la consideración del público sus avances. En esta ocasión el espectáculo combinó danza, teatro y mímica. La entrada será libre a esta serie de eventos. Patricia Luna, Más Noticias.